Bienvenidos mis queridos muchachos a un nuevo vídeo acá en Machina 4K. Soy Machina y mi idea es por supuesto siempre asesorarte y darte una mano con todo lo relativo a televisores 4K, equipos de audio, nuestras salitas de entretenimiento, ya sea dedicadas al audio, los videojuegos, al cine, etcétera. Es tu gusto, estos juegos electrónicos tan ricos para poder ver nuestras películas, poder jugar nuestros videojuegos, todo eso que nos gusta tanto. Mis queridos muchachos, en tres capítulos hoy vamos a iniciar una pequeña mini saga donde en tres capítulos voy a convertir ese living, esa sala, ese dormitorio que está en tu casa en un cine. Vamos a transformar tu casa en un cine para que puedas disfrutar de tus películas, de tus videojuegos, de tu fútbol con tus amigos, como usted quiera. Te vas a dar cuenta que puede ser más simple de lo que tú crees y que hay mucha más alternativa. No me voy a tirar a forzarte que pongas un proyector, no. Voy a manejar seis opciones para que sea bien variado para todos los presupuestos, para que puedas al fin dar el saltito y a lo mejor ya tienes casi todo esto hecho y te va a dar una mano. La idea es que puedas tener esa sala donde tú llegues del trabajo, llegues del estudio, puede echarse en su sillóncito, hasta el sillón lo vamos a ver en el último capítulo y puedas al fin disfrutar de tu espacio donde vas a volar, volar de la realidad. Vas a meterte ahí, vas a llevar un anillo a Mordor, vas a destruir la estrella en la muerte, vas a vivir, vas a ver el partido ahí de River. Lo que usted quiera, lo que usted quiera, la idea es que podamos convertir, como te insisto, esa salita. La sala verás tú cuál quieres. Si quieres que armemos esto en tu dormitorio, genial. Si quieres que esto sea el living de la casa, genial. Si quieres, si justo tienes una sala desocupada en tu casa o departamento y lo quieres ganar, ni un problema. Voy a manejar seis alternativas hoy, en el primer capítulo, para que puedas elegir lo primero que vamos a elegir en este proyecto, que va a ser la pantalla. Yo no te voy a forzar a poner un proyector, que tengas un proyector que vale mil dólares. No, para nada. Vamos a tener seis alternativas que va a involucrar tanto alternativas con proyector y alternativa con televisor. Y ojo, no solo va a depender de tu gusto. O sea, tú puedes decir yo quiero un proyector. No, porque te voy a decir también y vamos a tomar en cuenta lo más quizás importante acá, que es tu sala. Tu sala manda muchísimo porque necesitamos saber su iluminación, en qué horario nosotros vemos. Vemos, por ejemplo, nosotros consumimos nuestro entretenimiento en la noche, durante todo el día, los fines de semana con los amigos. La verdad que es muy importante saber eso. Yo diría que hay tres factores importantes que tenemos que tener en cuenta en este primer capítulo, donde ya te doy la bienvenida a que vamos a, te voy a enseñar cómo elegir tu pantalla ideal. Vamos a elegir la pantalla. El primero, te insisto y te lo repito, tu sala. Es importante saber cómo es tu sala. Tu sala es, por ejemplo, pequeña y cerrada. Tu sala es grande y cerrada. Tu sala a lo mejor es abierta. Es un living donde de repente hay mucho paso de gente. Todo eso nos va a influenciar. Quizás no tanto en este primer capítulo que vamos a ver pantalla, pero en el segundo capítulo vamos a ver audio y te vas a dar cuenta que eso es fundamental. Pero de todas formas es importante la sala más que nada por la iluminación. Si tu sala es muy iluminada, si tu sala da un balcón que tiene un ventanal siempre que da luz todo el día, si tu sala, por ejemplo, no tiene ventanas, o si tú tienes, por ejemplo, cortinas placas, todo eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, primero tengamos claro, identifiquemos cómo es nuestra sala. Nuestra sala, por ejemplo, usted anota ahí tantos metros, tiene esto, etcétera. Luego, el segundo punto importante es que a qué horas vamos a disfrutar esto. Si es cualquier hora, ponga cualquier hora. Si es todo el día, si es en la noche, porque usted trabaja todo el día, ponga eso importante también para cuando elijamos nuestra pantalla. Y por último, qué tamaño tiene su sala? Y más que nada, qué tamaño vas a tener tú de distancia entre la pantalla y dónde vas a estar sentado? Porque a la hora que elijamos el tamaño ideal de la pantalla, esto va a ser muy importante. Si bien yo tengo 100 pulgadas acá. Bueno, en este momento, de hecho, lo que están viendo de fondo, ese tiene 90 pulgadas, pero son 90 pulgadas y yo estoy aproximadamente a dos metros y medio, un poquito, aunque tres metros máximo, y la verdad que se ve bastante encima, pero igual lo disfruto mucho. Entonces, depende de cada uno. Yo les diría, para ir más o menos generalizando, que si estás a dos metros, poquito más de dos metros, dos metros veinte, dos metros treinta o dos metros y medio, cincuenta y cinco y sesenta y cinco pulgadas se ven espectaculares. Si está a tres metros, te recomendaría sobre sesenta y cinco, setenta y cinco, etcétera. Si ya está más, mucho más de tres metros, vamos jugando ochenta y cinco, cien, ciento veinte, si tiene el límite. Pero, ¿recuerdan que yo les dije que iba a haber seis opciones? Comenzamos a ver las opciones para que tú identifiques cuál es la tuya. Primero, un proyector de tiro corto. ¿Qué es esto? Cuando hablamos de proyectores, cuando, por ejemplo, cuando tú vas al cine y ves ese aro de luz que pasa por arriba, quiere decir que está proyectando sobre una pantalla. Proyectores de tiro largo, que es el que se ocupa en el cine, necesitas tener un espacio bastante amplio de la pantalla donde va a estar el proyector para que te dé, por supuesto, el ancho de pantalla que requerimos. Si tú tienes algo muy pequeño, por mucho que compres un proyector carísimo de tiro largo, la distancia a lo mejor va a ser tan corta que nunca vas a poder ver más de setenta pulgadas, sesenta y cinco pulgadas. En ese sentido, los proyectores de tiro corto sirven muchísimo. ¿Por qué? Porque que tan solo unos veintitantos centímetros de la pantalla, te vas a dar cuenta que es capaz de darte a lo mejor los cien pulgadas que necesita. ¿Qué punto en contra tiene? Son carísimos, son carísimos. Si bien en Latinoamérica llega predominantemente el Samsung, la verdad que afuera puedes encontrar el 4Movic, yo diría que el más económico y ya de otras marcas como Sony, Hisensei o LG hay disponibles, pero no son baratos, son todos láser, son la mayoría, son 4K, tienen muy buena calidad, tienen muy buena duración, son de fácil mantenimiento y si usted tiene el presupuesto y quiere darse el lujo de armarse una salita de cine en un espacio pequeño, muy buena elección. Segunda elección, proyector de tiro largo. Proyector de tiro largo es lo que yo estaba hablando, pero ahora tenemos la opción de poner, tenemos a lo mejor una sala bien grande donde hay más distancia y podemos colocar un proyector en el techo colgando. Ahí podemos optar por los Epson, por proyectores que tienen muchos ANSI lumens, que tienen muchísimo brillo y la verdad que te pueden entregar una imagen increíble. La gracia que tienes acá es que si bien tienes proyectores bastante costosos, hay algunos que ya no lo son tanto. Puedes jugar con Full HD, que de repente hay muy buenos proyectores Full HD que tienen hartos ANSI lumens, que a lo mejor te van a entregar una buena imagen. Y también hay, por supuesto, 4K. La ventaja que yo diría más grande que tienen los proyectores de tiro largo es que no requieren tanto de una pantalla especial para ser transmitido. Tú puedes, por ejemplo, comprar una pantalla roller, de esos que son como unas pantallas enrollables, que no son costosas. La verdad que la que yo tengo al fondo, que ves en ese muro negro, es una pantalla roller que yo la compré, la corcheté al muro completa, la corté arriba, la pinté negra a los bordes y arriba, y luego procedí a poner un muro falso encima como de ladrillo negro para que se vea que es como parte del muro. La verdad que es súper entretenido construir eso. Pero si tú tienes tiro largo, la verdad que esa es la ventaja porque uno necesita mucha exigencia. Cuando es tiro corto, y se me fue a nombrar eso, necesitas tener una pantalla especial o pintar el muro o construir un bastidor. Yo les voy a enseñar a hacer eso, pero ahora no tengo espacio. Pero cuando nos cambiemos, que si Kamisama quiere y va a ser este año, vamos a cambiar la oficina de lado, vamos a construir una pantalla porque te vas a dar cuenta que podemos construir una pantalla económica que se va a ver increíble. Pero requieres un tipo de pantalla especial de repente si no tiro al muro o pintar. Así que es un punto importante. Si tú tienes la distancia necesaria, puedes jugar con el proyector tiro largo. Por último, si usted me dice Machina, me encantaría tener un proyector, pero pucha, todo lo que me estáis nombrando sale muy costoso. Tenemos la tercera opción, que son los proyectores portátiles. La gracia de los proyectores portátiles es que un mercado que ha avanzado muchísimo en el último tiempo, donde tenemos entregas modernas de un montón de marcas. Tenemos por ejemplo el Samsung Freestyle. Son súper versátiles, son más económicos, suelen tener resolución de Full HD, pero se ven súper bien. La mayoría tienen salida HDMI ARC, conexión de Bluetooth que lo puedes conectar a tu equipo. Y si no, puedes escuchar siempre con los parlantes del proyector, pero anda a saber tú si sea ideal o no. A lo mejor tú te quieres construir esto en un departamento tan pequeñito que quieres proyectar el techo. Ventajas que te dan los proyectores, portátiles. Ahora, quiero hacer un paralé. Las tres primeras opciones que te di son con proyector. Proyector tiro corto, proyector tiro largo y proyector portátil. Quiero que me escuchen muy bien. Si tú vas a elegir una de estas opciones, necesitas que tu sala no tenga iluminación por todos lados, no sea muy brillante, no tenga mucha iluminación. En el caso de que tenga eso e igual quieras ir con proyector, estás obligado a tener algún tipo de manejo de la iluminación de la sala. Puede ser desde un par de persianas o cortinas blackout, que cuando quieres ver algo puedes activarlos y que la sala quede completamente negro, pero de repente no hay opciones de hacer eso. Si tú tienes un cuarto, tienes un living, tienes una sala que no tienes esa opción, que entra a luz igual porque estás, por ejemplo, en un espacio abierto donde pasa gente y entra gente todo el día, no te recomiendo el proyector. No es la opción. Por muchos desilumens que diga, por muchos millones que valga, de dólares y etcétera, no te lo recomiendo. En ese sentido, comenzamos ahora. Así que atento con las siguientes tres recomendaciones 4, 5 y 6, que son televisores. La primera opción, por supuesto, es un televisor OLED. Es lo que más se te va a ver increíble y va a tener ese aspecto cinematográfico como de cine IMAX. Ha sido una locura. Televisores OLED, la verdad que cuentan con píxeles orgánicos que se apagan y se iluminan. Te van a dar negros totales. Quienes se quieran armar esto en unas salas oscuras o que puedan también controlar la iluminación y quieran ver, pero con todo apagado, los OLED son una maravilla. ¿Qué contratienen? Son costosos, no son baratos y no brillan tanto. Por lo tanto, para una sala muy iluminada, nuevamente, ¿se fijan la importancia de una sala? No los recomiendo. Salvo los más nuevos, C2, G2, televisores como los OLED de Sony de los más nuevos, manejan más brillo y tienen más de 800 nits. Pero del 2021 para abajo, la verdad que son muy poquitos los que realmente servirían en una habitación muy brillante. Pero se puede también. O sea, hay gente que no percibe mucho más allá de tal brillo y también puede ser. Entonces, te recomiendo en ese sentido, anda a verlos. Venlos en alguna tienda, en alguna exposición y ve qué te parece a ti. Pero en general, para yo ser bien generalista en esto, yo los OLED los recomiendo para salas donde tienen una iluminación normal, una iluminación normal, o iluminación controlable o a oscura. Pero es que, muchachos, ustedes ya me han mandado, cuando me ha tocado asesorar patrones en www.patron.com en selectmatina4k, una vez me tocó un caso de un chico que tenía el sol pero le pegaba por completo a un balcón donde no podía poner cortinas, tenía unas persianas. Entonces, hay casos, créame, donde no hay opción. Y es ahí donde entra la opción número 5, que es el televisor mini LED o televisor full array, en su caso también sirve. Estos televisores se caracterizan por ser televisoras LED que cuentan con los mini LED con luces mucho más pequeñitas, tienen mucho mejor manejo de negros y te logran otorgar unos negros bastante buenos sin comprometer el brillo. Brillan muchísimo. Tenemos Samsung que brillan sobre 1500 nits y que en una habitación donde entre luz se te va a ver increíble. Así que vas a poder igual tener ahí tu pequeña salita cine, pero que se va a ver espectacular. Y otra gran ventaja que tienen, el precio es más competitivo. Puedes empezar a encontrar televisores mini LED de TCL, televisores mini LED de otras marcas que realmente son más económicos. De todas formas, mis favoritos son los de Samsung, televisores como el Q90B, tienen un brillo espectacular. Y por ejemplo, mi mecenas que tenía el problema que les conté, armamos la sala con un Samsung QN90B, vieran cómo quedó de contento, quedó muy feliz. Acá voy a hacer un inserto, un bonus y voy a hablar de los Q de OLED, que la verdad que no los quise poner tanto porque no han llegado a Latinoamérica. El único que nos llegó fue el Samsung S95B y yo lo pondría como la solución para el que quiera tener igual televisor OLED, pero que tiene una sala un poquito más iluminada, no quiere comprometer nada o que no quiere comprometer el brillo. Sí, el S95B, déle nomás, tremenda opción y yo diría que es como la que aúna las dos que te di, el punto 3, el punto 4 y el punto 5. Por último, y el punto número 6, igual que el del proyecto del portátil, si usted me dice Machina, todo lo que he recomendado, muy bien, pero es carísimo, con eso no me alcanza Machina desgraciado. Bueno, no te preocupes porque un buen televisor 4K te puede quedar increíble en una sala. Un buen televisor 4K, si usted quiere lo tira hasta de 75 pulgadas, qué importa, usted lo va a disfrutar ahí echadito. Bueno, lo único que yo te pido de requisito, fíjate que tenga panel VA. ¿Por qué? Porque con eso vamos a tener un gran contraste donde el 4K, esa ultra definición, la vas a poder apreciar de muy buena forma. Ricos colores, rico contraste. Televisores como los QLED o televisores como los Hisense o televisores, fíjate que sean paneles VA. Eso es lo más importante y ahí tienes televisores de entrada de repente Samsung, de entrada muy económico, que tienen panel VA. Usted sabe, yo le enseñé cómo hacer la prueba, si no lo sabe, con el dedito usted le pega suavecito a la pantalla y va a ver que se provoca un flash. Si tiene el flash, usted dice, me lo lleva, me lo llevo, Julio, me lo llevo. ¿Por qué? Porque implica que es panel VA. Bueno, teniendo en cuenta, para hacer un gran sumatorio de lo que vimos en este primer capítulo de convertir, convirtamos tu casa en un cine, ya sabemos todo lo que necesitamos para elegir la pantalla. Usted verá si elige un proyector tiro corto, proyector tiro largo, proyector portátil, televisor OLED, mini LED, QLED o televisor 4K con panel VA. Pero estas seis opciones te van a dar una, va a funcionar súper bien para lo que vamos a construir. En este primer capítulo construimos esto y tenga también en cuanto al presupuesto que va a gastar. Porque sí, este es el primer capítulo y vimos lo que es pantalla, pero en el segundo capítulo vamos a ver audio. Y no quiero que lleguemos tan cortos ahí, entonces seamos bastante equitativos con esto. Claro, gastemos más el televisor y todo, en audio podemos jugar mucho más con las soluciones, sobre todo si tu sala no es tan grande. Así que espero que te haya entusiasmado este programa. Miren, para que sepan, en el segundo capítulo vamos a ver todo lo relativo al audio. Que, créanme, es más difícil porque ahora igual pude explicarles con pera y manzana bien todo lo que es la parte de imagen. No entré en tecnicismo, mi idea es que mis videos sean súper accesibles para todo el mundo. Así que traté de hacerlo más didáctico, pero en audio es más difícil porque el audio es como pura geometría. Como que ahí la sala va a mandar como una mistress, va a tener botas de cuero y un palo nos va a estar dando. Porque de verdad que ahí la sala es fundamental y el posicionamiento y parlantes, así que olvídense. Pero lo vamos a ver esa historia después. Y en el último capítulo vamos a ver domótica, vamos a ver sillón, vamos a ver cortinas, vamos a ver todo lo que tiene que ver con eso. Para que terminando los tres capítulos, tú tengas una completa guía para que puedas armar tu sala sin necesidad. A lo mejor de repente de ahí estar diciendo machina, yo no puedo ser patrón. Ahora, si tú puedes ser mecena en www.patreon.com o miembro del canal Apretando Unirte, primero que nada, gracias porque hace posible que existamos. Yo no tengo auspicios de nada, de marcas. Así que ustedes hace posible que existamos y en este momento estamos bajo nuestra habitual de meta que son 200 mecenas, que con eso se mantiene el canal, se mantienen mis moderadores, todo lo que hacemos. Y la verdad que en este momento estamos muy bajo, estamos como en 163. Así que si usted quiere apoyarnos, se lo agradezco muchísimo. Y ahí va a contar con la tienda machina, la tienda nación machina. Tenemos una venta de caracha y puedes encontrar muchas cosas. De hecho, hay barras de sonido, un montón de cuestiones que de repente se dan a precio súper bueno. Y en mi comunidad hay gente que cuida las cosas. Somos todos usuarios, consumidores bastante adultos, entonces está todo bien cuidado. Y también tienes discos demos, tienes la biblioteca VIP con casi 100 demos para que puedas probar. Cuando terminemos esta saga de tres capítulos, vas a poder probar esos demos, vas a quedar vuelto loco. Y también tienes el número de WhatsApp de asistencia tecnológica, el Matina Help, por cualquier emergencia. Y también tienes, por supuesto, la asesoría completa a nivel de... ¿Cómo se llama esto? La asesoría completa, personalizada, donde establecemos un perfil tecnológico de tu sala, de ti, te recomendamos. E incluso te armamos un carrito de compra. Olvídate, te hacemos todo el trabajo para que usted no se tenga que preocupar y yo me encargo de todo. Todo eso es mi forma de darte las gracias por apoyarlo. Ahora les mando un abrazo, espero que te haya gustado este primer capítulo. Y ojo, no quiero decir que el próximo capítulo vaya a estar la próxima semana. Ah, porque esta saga la quiero hacer cada dos semanas. Porque la próxima semana tenemos bastante análisis que hacer de productos. Así que, ojo, yo creo que lo voy a hacer la semana que viene. La que viene, vamos a hacerla cada dos semanas. Pero espero que les haya gustado. Y me comentan abajo ahí qué punto ustedes eligieron. Bueno, si estaban tan bien, captaban todo esto y eligieron súper bien, bueno, me lo ponen en comentarios. Les mando un abrazo, que tengan un lindo fin de semana. Chau, chau. Mucho, chau. Chau, chau. Pension Issue Gracias por ver el video.